Bienvenidos a Noticias de San Pedro de Macorís. Un grupo de familias dicen fueron sacados a la fuerza de sus casas, supuestamente por órdenes del señor Néstor Castillo, durante un violento desalojo en Villa Carey, en las inmediaciones de San Antón en San Pedro de Macorís. Los afectados dicen el señor Castillo ejecutó el desalojo, valiéndose de la fuerza de policías y civiles fuertemente armados, a pesar de no contar con una orden judicial que avale su acción. Agregan que entre los cientos de familias sacadas de sus viviendas, hay quienes habitaban la referida zona por hasta 30 años. Los afectados hacen un llamado a las autoridades de la Procuraduría General de la República y al presidente Luis Abinader para que vayan en su auxilio. Gracias por escuchar este boletín informativo.